Rosa Palma Basurto, de 50 años de edad, fue asesinada con un disparo en el pecho que le habría propinado su conviviente con quien mantenía una relación sentimental desde hace cinco años. Se la llevó a vivir aparte y al parecer ellos quedaron solos, porque ahí vivía otra pareja, pero ellos quedaron solos y ahí tal vez la mató. El hecho ocurrió en el sector 6 de marzo de la parroquia Leonidas Proaño, en Montecristi. Según testigos, el victimario se encontraba en estado etírico cuando disparó contra la mujer. El agresor fue detenido minutos después por la policía. La familia de la víctima pide la pena máxima para Sebastián C., presunto autor material del crimen. Este es el segundo caso de femicidio que se reporta en los últimos meses en Montecristi. Gracias.